Hasta luego, un saludo. Igualmente, Francisco Nieto, adelante, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Luis Alberto? Pues sí, ayer, la tarde de ayer en el Senado fue una de las más complicadas para los legisladores. Hasta la Cámara Alta llegaron padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa para reclamarles a legisladores del PRI, PAN, PRD y PT la insensibilidad que han mostrado a 70 días de la tragedia de Iguala ayer fue una reunión muy, muy, muy complicada donde estos padres, estudiantes y abogados de estas personas desaparecidas llamaron a los legisladores corruptos, insensibles, indignos, mentirosos, hipócritas y, bueno, pues los legisladores tuvieron que aguantarse y con caras largas esperar a que los padres terminaran de reclamar su dolor y, bueno, al final se fueron muy, muy enojados y pudieron aportar a los legisladores de poder sacar una postura, Luis Alberto. ¿Cuántos padres llegaron, eh? Es decir, ¿y a qué fueron al Senado? Mira, eran alrededor de unas 80 personas entre padres de familia que serían unos 20, 30 padres de familia y el resto eran estudiantes y compañeros de los muchachos desaparecidos y con ellos los acompañaba el equipo de abogados que los viene asesorando y, bueno, los invitaron a raíz de una petición que hizo la senadora Laida Sanzores para que pudieran entregar un pliego petitorio. Este pliego petitorio es muy importante porque contempla dos puntos muy específicos. La desaparición de poderes en Guerrero, ellos dicen que todo el Estado o todos los municipios están infiltrados por el crimen organizado y la cancelación de las elecciones para el próximo año, como tú sabes, el gobierno tendrá elecciones y ellos quieren que se cancelen por considerar que no tienen, no hay la disposición o no hay las condiciones para llevar a cabo estos comicios, Alberto. Muy bien, te agradezco mucho la información, Francisco, gracias. Buenos días, hasta luego. Se complica, se complica, los padres están no agotados.